Veduría Nacional de la Participación en Acción Comunal. Me encuentro con... Freddy Armando Monroy López. ¿Dónde estamos el día de hoy, Freddy? Bueno, amigo de la Veduría Nacional, estamos aquí en nuestra Plaza de Mercado de la Mesa Cundinamarca. Tenemos una etapa allí que está en construcción, que es la parte nueva, que nosotros como veedores municipales le hemos hecho veduría a esta plaza. ¿Y cuánto lleva esa construcción de la plaza? Lleva todo desde el año pasado hasta nuestros días. Estaba prevista su entrega en el mes de abril, pero ya estamos en mayo y pues ahí va, como tú ves, la construcción. ¿Y por qué no se ha entregado? ¿Qué temores ha tenido? ¿Qué dificultades ha presentado? Pues simplemente se calcula en malos tiempos la construcción. En principio tenía un plano de construcción y después se tuvo que modificar, pero ahí va. La importancia de esta construcción para el territorio, ¿cuál es? La mayor importancia es que es la plaza, el sector para los campesinos, no es la plaza campesina. Y la importancia es que va a dinamizar la economía del municipio y va a ordenar lo que es la plaza de mercado, que es un eje neurálgico de la mesa. De acuerdo. ¿Y aquí en la plaza qué encontramos? ¿Qué tipo de mercados encontramos o comercio? Tradicionalmente tenemos todo lo que es la venta de las legumbres, las verduras, los comerciantes, de los víveres, enseres y todo lo que el campesino viene a buscar para abastecerse. De acuerdo. ¿Y qué se da de la plaza? ¿Cuánto está construida? ¿Más o menos cuántos comerciantes? ¿Qué me puede decir del proceso? Esta plaza tiene una construcción que data de muchos años atrás, no tengo exactamente la fecha y puede ser que sí requiere un mejoramiento, una transformación. Pero la gente no está muy contenta con lo que se hizo porque simplemente es una propuesta de la gobernación que en este momento está superando los 3.900 millones de pesos. De acuerdo. Pero digamos a ellos en qué los beneficia que hagan esa nueva infraestructura de la plaza. ¿Les van a dar algún subsidio? ¿Les van a dar algún local? ¿Les van a dar, no sé, facilidades de pago, de arriendo, mejores ventas en sus productos? ¿En qué los beneficia a ellos que construyan esa sede de 3.900 millones? Mira, principalmente en ordenar el comercio, en darle una posibilidad a las personas que viven de esto en que la plaza mejore en condiciones, digamos, de salubridad, el ordenamiento, la organización y sobre todo comenzar realmente de cero a cobrarles. Porque hay mucha gente que tenía varios locales aquí y que no era viable porque los sub arrendaban. Entonces, lo que se pretende realmente es que la plaza sea rentable y que al mismo tiempo, pues, tenga especificaciones, lugares para los campesinos que son importantes en lo que es la economía de nuestro municipio. De acuerdo. Presénteme, por favor, algún comerciante, algún integrante de algún local para hablar con ellos sobre la plaza. Entonces, llegamos aquí al sector Batán, en donde hay una serie de locales que se hicieron en una administración pasada. Sí. Es una especie de centro comercial en donde hay unos emprendedores que, pues, hacen su labor, su tarea diaria. Por ejemplo, el caso aquí tenemos a una... Buenos días. Líder, cabeza de familia, Cecilia Ríos, que se dedica a la confección. Hola, Cecilia, ¿cómo vas? Bien, Cecilia. De acuerdo. ¿En dónde nos encontramos en este momento? En este momento nos encontramos en la central de Abastos de la mesa del Tenentla. De acuerdo. ¿Y es su local? ¿Es su punto de trabajo? Sí, de acuerdo. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas aquí en este espacio? Acá estoy ubicada en el sector El Batán. Sí. Yo me dedico a conflexiones, prendas de vestir, especialmente los uniformes escolares y del sector salud. De acuerdo. ¿Hace cuánto trabajas en este tema de la modistería? De la modistería. O haciendo prendas, sí. Hace 20 años. De acuerdo. Y aquí en la plaza, ¿cuánto? Acá hace nada. ¿Y antes dónde estabas? Estaba ubicada en el barrio La Perla. Ok. Sí, tenía una vivienda. De acuerdo. Pero digamos, pasarte de esa vivienda a llegar aquí a la plaza, ¿el cambio ha sido muy brusco? ¿Te ha beneficiado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, sí, fue un poquito bastante fuerte. Pues allá tenía más espacio. Sí, aquí es un espacio muy reducido, ¿no? Muy pequeñito. Sí. De acuerdo. Entonces, lo que hice fue adecuar las cosas, acomodarme a la situación. Acá tengo dos maquinitas, las principales. Sí. Y las otras las tengo en la casa con la mesa de corte, lo que es corte. O sea, no pudiste traer todo el material que tenías por el pequeño del local. Sí. De acuerdo. Quiero que me cuentes un poco sobre ti. ¿Qué haces en tu cotidianidad? ¿A qué te dedicas? A ver, aparte de la confección, me gusta, en mi trabajo. Vivo en una vereda con una alquilina. Y ahí me gusta hacer actividades con la comunidad, intento que aprendamos a querer el campo, a que aprendamos a sembrar nuestros alimentos en el campo. Sí. ¿Cómo se llama la vereda? Veredar todo el títico. Ah, de acuerdo. ¿Y perteneces a la Junta de Acción Comunal? Sí. ¿Qué cargo tienes ahí? ¿O qué funcionó? Soy un comité de representación. Ah, de acuerdo. Y cómo ha sido esa experiencia en esa vereda, de estar con el tema comunal, por supuesto siendo empresaria. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Ha sido favorable? Es algo bonito. Son aprendizajes que uno tiene constantemente. Entonces, siempre me ha gustado el campo porque vengo del campo, porque me crié en el campo. Bueno, no soy acá del municipio de la mesa. El municipio me recibió, me adoro este municipio. Soy hija de la misma de la mesa. Ah, de acuerdo. Me gusta poner mi granito de arena de lo que yo sepa para dentro de las personas. De acuerdo. Las personas que vean este video en redes sociales, donde te pueden ubicar para hacer un pedido, un trabajo, qué redes sociales tienen, un WhatsApp, donde se pueden comunicar. Tengo WhatsApp. ¿Cuál es? El WhatsApp al 312-324-46-39. De acuerdo. Y con referencia a la plaza, están haciendo ahí un local muy bonito de una ampliación de la plaza. Sí. Eso te beneficia a ti, beneficia a los comerciantes que han comentado sobre el tema. No, pues ahorita esperemos que se den positivamente las cosas y se puedan comunicar las personas que sacaron de ese sector que son las primeras beneficiadas a tener su local. Ah, de acuerdo. Entonces estamos, pues, con mala expectativa, esperando que se den las cosas. De acuerdo. ¿Qué me puedes comentar sobre la plaza, fortalezas, debilidades? ¿Qué te gustaría que hubiera aquí en la plaza, de pronto, para ser los pequeños y medianos empresarios? A ver, organizarla, está un poquito de caída en el sector de arriba, pues, está bastante... Y acá, pues, por ejemplo, este local está con goteras. Ok. Y han tenido problemas porque entra en la patria, pues, cae la pajada. Te afecta los productos y la mercancía. Claro, sí. De acuerdo. ¿Y por parte de la institucionalidad, la administración municipal, de pronto, hacia usted, los empresarios, algún acompañamiento técnico, jurídico, financiero, administrativo, operativo u otro? Pues, en este momento no... ¿Te gustaría que hubiera algún apoyo? ¿De qué tipo? De pronto, capacitaciones. ¿En qué área, por ejemplo? En área, digamos, en ventas, en servicio al cliente, todas esas cosas son importantes para aprender a atender a tu vista, ¿no? De acuerdo. Creo que deberíamos de fortalecer esa parte. De acuerdo, quiero que me cuentes cómo ves el municipio o la plaza en 5, en 10 años. ¿Cómo te gustaría verla? Ay, me gustaría verla, digamos, convertida en... No digo que un centro comercial, sino algo donde la plaza es como el centro representativo de toda la sociedad, ¿cierto? De todos los sectores, del campo, de acá, de los pobladores, los productos de todo el municipio que se vean acá. Es como la puerta o la visión hacia los turistas de cómo es realmente la mesa que se pueda ver reflejada en la plaza. Te acuerdo que le dirías a ese ciudadano del común que está viendo este video y que de pronto no conoce la plaza de la mesa para que venga, visite, promueva esa agricultura, esa economía del territorio. Bueno, pues los invitamos a todos a que vengan a la plaza de mercado del municipio de la mesa. Que estamos cordialmente invitándonos a todos a que nos apoyen, que acá encuentra de todos los productos. Acá hay artesanos, hay más modistas en este sector, hay varios sectores. Entonces, ese es mi caso. Vale, a ti, muchas gracias. Freddy, pues interesante proceso que se está adelantando aquí en el territorio. Por eso sí, nos gustaría que nos hagan las reflexiones de cómo proyecta usted este espacio donde viene mucha gente de muchos territorios, tanto del municipio como flotante, a visitar. ¿Cómo proyecta este espacio en 5, en 10 años? Bueno, lo más importante es que nuestra central de abasto, plaza de mercado, es el corazón neurálgico de nuestro municipio. Aquí convergen todas las clases sociales, las razas, las culturas, los comerciantes. Y lo más importante es fortalecer este lugar para que sea un centro de vida, un centro social, un centro de relaciones, un centro de comercio y de beneficio económico para todos los comerciantes y toda la gente que se encuentre aquí en sus cuentas. Principalmente se requiere que este territorio, que es un territorio posiblemente bien sostenible, exprese aquí su comercio y pueda lograr una identidad, un sentido de pertenencia para que todos ganemos. De acuerdo. Sobre todo en este territorio hermoso que tiene muchísima riqueza. Para finalizar, quiero que nos enviara un mensaje al gremio social más grande del país, Acción Comunal. 8 millones de afiliados, 65 mil gremios de Acción Comunal, 1.450 juntas, 39 federaciones departamentales, más de 63 mil juntas de Acción Comunal, a esas secretarías ejecutivas y comités empresariales, por supuesto, para apoyar y promover esas economías comunales, comunitarias, esas gerencias que tanto requerimos en nuestros territorios. Bueno, es muy importante que se fortalezca la comunidad. Es determinante que se empodere la acción comunal. Es allí en donde está la fuerza, yo diría la línea número uno, la primera línea de un gobierno de cambio, de un gobierno de transformación, de un gobierno de posibilidades y de un gobierno que sea cada día más transparente. Concuerdo con lo que tú haces conmoveduría, porque aquí lo he realizado en el municipio también conmovedor y pues tratando de que haya transparencia, tratando de que tengamos claridad en la manera de administrar para que estén las cuentas claras y sobre todo para que todos ganemos. El mensaje es fortalecer esas embedurías de la acción comunal para que nuestras juntas y todos nos beneficiemos. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, con el apoyo de Colet, La Luz del Mundo, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corruptos no aguanta. Compártan nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios. Gracias.